¡Hola, hola! ¡Gente, qué tal! Bienvenidos de nuevo aquí a Fallout 76. Hay ligeros cambios porque en la última parte que hicimos, por cierto, con Temis, que ahora veremos dónde está. ¿Dónde te escondes, Temis? Hola, en mi casa. ¿En tu casa? ¡Somos vecinos! No podíamos colocar el camp porque era muy grande. Entonces nos vinimos aquí a un lugar recóndito y, bueno, pues lo tenemos aquí plantado. Hemos empezado de cero, aquí detrás tengo el mío, y se van a quedar aquí. Los camp no los vamos a mover porque luego es un infierno volver a ponerlo. Si Temis está aquí delante, vamos a hacer una visita. No te asustes, el que llega con el gorro de payaso soy yo. Vale, he hecho cambios, no te asustes tú. ¿Me va a atacar algún algo? No. He visto que has cambiado las defensas, que las has puesto encima de la mesa las torretas. Oye, está bien. Está bien. Porque, sí, esta zona hacen respawn. Ratas topo, calcinados, hasta supermutantes. Entonces, de vez en cuando, por ahí veo un... Sí, hay un señor por ahí corriendo, no sé, detrás de algo va. No sé de qué. Hola Temis, ¿qué tal? Hola. Uy, qué majo todo. Tienes hasta aquí la tienda. Sí. Vale, pues partimos. No sé si podremos acabar haciendo la misión del eslabón perdido porque tenemos que acabar las de Rose. A ver si... Si sale todo bien. Hola Lilith, ¿qué tal? Hola Lilith. Madre mía, ¿qué has hecho aquí? ¿Has pintado? Sí. Yo quiero pintura. Mi casa ha hecho una ruina. Es de madera toda. Pero lo que no me gusta es que solo puedes pintar por un lado. Por el lado feo. Pero qué maja. Qué maja si te ha quedado. Sí. Madre mía. Qué guay. Muy acogedora. Sí. Vale. Pues a ver. Es que después de ver esto me da vergüencica enseñarla a mí. Oye, que yo te la puedo pintar. Es cierto. Puedes. Pero ¿usas mis materiales o los tuyos? Eso es algo que no lo tengo claro. Por cierto, voy a enviarte lo de compañero. La invitación. Sí, sí, sí. Ahí la llevas. ¡Eh! Un vendedor en mi casa. Ya te has unido. Aquí hace respawn una servo armadura siempre. Si no tienes el casco, el brazo y la pierna, ahí dentro hay una que lo lleva. Lo que pasa es que es de nivel 30 creo y no se puede poner todavía. No creo que tarden en sacar alguna misión. Porque si te fijas no podemos construir el... Lo de que la sujeta a las servo armaduras. Y doy por hecho que es en alguna misión. Pues nada, yo me he pasado quizá de grande con esto. Pero bueno, igual sí que vendría bien como lo tiene Temis poner aquí las torretas un poquito más abajo. Pero bueno, desde arriba. De momento se van apañando. Es que... Había un necrófago... O sea, un día entré, recién entrada, y estaba el necrófago rompidome las vallas. Bueno, no, de hecho me rompió un generador. Vale. Pues que la verás hecho. Qué mal vecino. Yo aquí tengo el supergenerador, pero me falta cobre para poner electricidad a todo. No sé si luego lo saque fuera o qué es lo que haré. Pero bueno. Yo como no tengo pintura, pues lo tengo todo hecho en la ruina. Bueno, vamos a movernos ya, Temis. Sí, sí, vamos. Ups. Perfecto. A ver. Equipa la extra caníbal, que nos va a hacer comer un cadáver. Vale, pues... Es opcional, por cierto. No necesariamente. Voy a ver, porque tengo un punto. De hecho... A ver dónde está eso. Antes de nada voy a darle atrás. Para que me salga esto. La extra caníbal, eso estará seguramente en... Carisma. No, estará aquí. Casi seguro que aquí. Caníbal, aquí. En Endurance. Comer cadáveres de humanos, necrófagos, supermutantes, calcinados o mineros topos. Restablece salud y hambre. Oye, a ver. La habilidad no está mal. No nos engañemos. Yo creo que la tengo. Sí, entra Endurance y te habrá salido. Porque si no, no nos dejarían equiparla. Pero es que me da cosilla. Vale, estoy mirando. A ver si tengo algo... Que veo que no. Para reparar en banco de armas. Pues yo igual me la pongo. No, no. Yo la llevo puesta. Sé lo que te estaba diciendo que la tengo. Pero que me da cosilla. Subir rango... No. El que quería yo subir de rango era... Este. Pero no me deja no sé por qué. La de las cerraduras. Vale, voy a darle el punto. Estos trigos son tuyos. A Endurance. Puedes pillarlos. Bueno... ¿Qué pasa? Por dejarme no me deja. El que no te deja. Pues echar eso. ¿Por? ¿Qué te refieres? Que esté todo... A ver... Yo no... No voy a nombrarlo que... ¿Que esté bugeado? Sí. Toda la comida... Toda la bebida... Sacia a ser... Recibes 30 menos... Tienes 30 menos probabilidad de contraer enfermedad del entorno... No me deja. Así que tengo que desequipar una... Y equipar caníbal. Vale... Ahora podríamos hacerlo. ¿No te deja cosechar? A ver... A mí sí. ¿Que se ha convertido esto en mío? ¿O qué? Ni idea. ¿De estos de aquí no puedes pillarlos? No. Esto al ser una... No lo sé. Yo no he hecho nada, Sandy. Ni me ha saltado ningún evento ni nada. Tenemos aquí a los vecinos ahí arriba. Como esto es una granja, pues tiene estas cosechas. Que bueno, pues tenemos comida de gratis. Quieras que no. Vale, lo opcional... Yo lo voy a completar ya. Porque... Voy a ir por el camino. Me voy a cargar algún bicho que haya por ahí. Por ahí antes iba un... Aquí había un necrófago antes. Y si subimos hay... Lo que no sé es si los perros puedes. Aquí arriba. Aquí había un necrófago antes. No sé si seguirá aquí o no. Aquí. ¿Lo ves? Allí. Ah, sí. Pero necesitamos dos. Ah, hay otro aquí. Aquí. Tiene un perro. Uf, ha ido con mucho lag el servidor. Le pega un tiro y al rato se ha muerto. Vale, pues... A merendarme a este. Comer. Ah, es al triángulo. Bien, 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 bien. Qué asco. Madre mía, qué rico. Uf. Qué asco. Nunca me verás comerme a alguien como yo. No tengo estómago para eso. Qué grimilla. Pero supongo que los glotones sí. Ahora tenemos que ir a verlo. A veces hay que hacer de todo para sobrevivir ahí fuera. Canibalismo o lo que sea. Buen trabajo y eso. Pues ahora vamos a comer robots. Vamos a ver a Rose. ¿Se te ha actualizado la misión? Se me ha quitado esa y tengo lo de hablar con Rose. ¿Y te ha hablado ella? Sí. ¿A ti no? A mí no. Pero bueno, me sale solo hablar con Rose. Vale, pues... A lo cima del mundo. 21 chapas. Voy yo, que tengo más. Como quieras. Yo tengo 890. Yo 1130. Bueno. Al verás, llevas un pistolaco. Cuando digas. Me sigue desapareciendo aquí. Creo que ya no. Vale. Sí, ¿no? Allá que voy. Bueno, a decir verdad, la otra misión sí que la tenemos activa ya. Porque te acuerdas que había un cuerpo metido en una jaula. En el tercer piso. Ahora, ahí ya se podría activar esa misión. Pero bueno, a ver si hablamos con Rose y ya se acaba esta. Si no nos dice que hagamos más cosas. Sí, vamos a descubrir a toda la fauna con ella. Es muy pesada. Supongo que si ha salido lo opcional es porque no creo que haya mucha más cosa. Yo estoy aquí. A ti te veo también. Estoy entrando. Vale. Vamos adentro. Pero con las minas, acuérdate. Sí, creo que no has dejado ninguna. Se respawnearán seguro. Para volver a... Has petado todas. Para volver a fastidiarme. La última vez, Rose estaba aquí abajo. No hará falta subir. ¿Qué? A ti. A mí. Cuidado, cuidado. Caparre, iba a decir. ¿Otra? No lo sé. Escucho, escucho. Cuidado, cuidado, cuidado. Que estás negra, tú. Joder. Madre santa. Me ha pegado algo. Contraído parásitos. Madre mía. Hay que decirle a Rose que he hecho total por aquí. Cago en todo. Y a saber cuántas horas tengo de enfermedad. 44 minutos. Pérdida de alimentos periódica. Y si te tomas un... Que iré potando. Tienes que para la enfermedad no se te quita. Iré potando. No me las como, vamos, porque no podré. Luego me iré comiendo algún bicho. Escucho otra. Vamos arriba. ¿Era el 3? Yo voy al 3. Ahora para fastidiar estará en el 2. No. Está aquí. Rose. ¿Qué te cuentas? No. Está bugeado. ¿La escuchas doble? Sí. Los sabores de la destrucción completa. Nos han desbloqueado. Sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Está cerrado y no puedo entrar. Doble problema. Ninguno confiaba en los demás tanto como para darles acceso al tesoro. Así que dividieron la llave. Cada líder de banda tenía una holocinta con una contraseña personal distinta. Encuéntralas todas para que pueda armarlas y crear la llave maestra. El proceso es mucho más técnico, pero no lo entenderías. Así tendremos acceso a todos los tesoros maravillosos. Hasta compartiré contigo una buena parte del botín. Te lo prometo. Otra misión. La mina de Blackwater primero. Es el último paradero conocido de Freddy Lang. La líder de los bandidos de Blackwater. Seguro que tenía un terminal allí. Lo mismo vale la pena echar un vistazo. Pues si es secundaria, te vas a quedar ahora mismo a un lado. A ver. No. Pero, Rose, vamos a hacer el eslabón perdido, creo yo. Sí, vamos a descansar un poquito de esta. Me han dado una cosa que no sé lo que es. Me refiero a un arma. ¿Te han dado algo? Sí, y a ti también. A ver. ¡Uy, diamante negro! Tiene un poco más que el hacha. 60. Hace el mismo daño que mi esquí de pinchos. Más uno de fuerza. Sí que es verdad que tiene habilidad. Así que es mejor en ese aspecto. Así que quitaré mi espada esquí. Y pondré esto. A ver qué tal se ve. Muerte aérea otra vez. Con la purga. No deja de ser otro esquí. Sí. Vale. Pues nada. Vamos a ver el cadáver de Madigan. ¿Qué pesa de ella? Ataque nuclear inminente. Salgan de la zona cuanto antes. Gracias por su cooperación. Estás aquí por ese tío, ¿eh? Buena suerte si quieres conseguir algo de él. Murió hace ya tiempo. Vino para negociar con mis saqueadores asociados. Le colgaron y le dejaron morir. Convenciéndole para que hablara sobre lo que hacía. Antes de que preguntes, no lo sé. No estaba allí. De todas formas, seguramente estás buscando la cosa esa que detecta calcinados que estaba intentando instalar cuando le pillaron. Parece de lo más útil. No sé dónde está, pero no estoy lista para decírtelo. A lo mejor, si me ayudas, puedo confiar en ti. ¿Otra vez? ¿Más? No, no, no. Completa las misiones de Rose. No se puede hacer nada sin... ¿Y si la matamos? Nada, pues nada. La llave al pasado tendremos que hacer al final. Esta, por cierto, esta glucinta de qué demonios es. ¿Qué es Rose? ¿Qué es Rose? ¿Voy a escuchar las glucintas? Yo las dejo que se oigan, pero ya está. Rose coqueteando con alguien. Pero no sé qué... Madre mía, esto es un... Para lutear granadas está de lujo este sitio, ¿eh? Vale, lo pillo, no eres un robot. Sé que no te gusta que me ponga a mandarte así. Te quiero, Rose. No quiero que te pasen nada más. Hostia, lo de los parásitos es una mierda, pero... ¿Cómo se llamaba esto? ¿Tenía carne de...? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué, qué, 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 qué? Da igual. La Z. La explosión. A ver... Bacon de Sarigüeya. ¡Uh! Esto da un montón. Perfecto. Perfecto. Vale. ¿Nos ha dado radiación? Ah, no, vale, porque he comido esto. A mí no. Vale. Ya han hecho lo que tenían que hacer los pesados. Eh... Yo recogí un millón de granadas de por aquí. Yo ya las recogí. Si es que aparecen otra vez. No, no tengo nada. Vale. Pues nada. Comprueba el terminal de la mina. Pues, ¿para qué bajar por el ascensor? Además, irse directamente. Gastamos más chapas... ...con la buena de los viajes... ...que con otra cosa. ¿Esto es la mina? Sí. Tenemos... Hay una persona del 126 justo allí. ¡Qué bien! Pues sí, no te voy a decir que no. ¿Dónde podríamos... ...aparecer? Que es que... ...no quiero aparecer justo allí. Desecho safe and clean. ¿Lo ves? Un poco más abajo. Bueno, voy para allá. Haz viaje conmigo. Has dejado... Bueno, no hemos pillado gran cosa. Así que... ...si morimos... Yo he dejado todo la chatarra. ¿Estás ya? No. ¿Cómo voy a estar? Estoy viajando. ¿Tú podrás hacer viaje rápido ya? Está un poquito más abajo de donde estábamos. Sí, sí. Sé dónde estás. Me he quedado un poco antes. No me he aparecido en el sitio. No sé a que... ...pues nos revienten nada más llegar. ¿Qué pasa? Voy a serte franca. Creo que ya hemos superado la fase en la que solo quiero utilizarte en mi propio beneficio. Has empezado a caerme bien. No quiero que creas que tu colega Rose se ha ablandado. Así que déjame hablar. Si alguna vez intentas joderme, te destriparé con esta sierra y te ensartaré las entrañas como si fueran adornos de Navidad. No es personal. Supermutante al 68. Estamos muertos. A ver hacia dónde hay que ir. Le tengo ganitas a Rose. Veremos a ver si sobrevive una vez que acabemos. A la izquierda. Pues hay que pasar por ahí. Voy a seguir la carretera un poco hacia adelante. Es el simbolito. A ver, en serio. El matchmaking es un asco. Sé que no debe de haber en estos juegos matchmaking, pero... ...coño. No me jodas. De hecho, los perros han aparecido tres en mi cara. Estamos más muertos. De nivel 50 todos. ¿Los perros? Sí. Más robots por ahí pegando tiros que a saber de qué nivel son. Protectrones. Vale, esta es la ciudad esta que es un buen agente de todos. Sí, son los jardineros. Estos son buena gente. Bueno, y se acaba de pasar. Cualquiera se mete con los... Se ven rayos. Sí, sí. Cualquiera se mete con los robots jardineros. Se da mucho asquito. Bueno, carne de perro gratis. Ah, vaya por Dios. No tiene carne. Ni uno, ni el otro, ni el otro. ¿Por qué no lo has mandado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te explota el bicho este o qué? Lo he visto ahí todo emocionado. Se ha tocado abreado, ¿no? Mantenga el conocimiento de la situación. Los robots no son servicios. Absténgase de robar, saquear, asaltar, asesinar y pisar las flores. ¡No pisen las flores! Hostia, es un necroft y me acabo de meter en el menú. Me va a reventar. Venga, hombre, no te pilles. Joder. Estoy muerta. Pero vente, 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 vente. Ayudadme, bichos. Voy hacia ti ahora en cuanto se los carguen, ¿eh? No, no. ¿Ya no? Hostia, que se están cargando a los robots. Creo que han aparecido como 10. ¿Y ahora un perro? A ver. Está empezando a dar mucho asquito el juego, ¿eh? Es que no podemos hacer nada. Si aquí no te farmeas el nivel 100 rápido. ¿O estás jodido? Es que tenemos aquí a como 3 personas de nivel 400. Aquí mismo, casi. Sí, pero no es nuestra culpa. Pues ahí está el tema. Claro, tienen sus casas plantadas ahí, así que... Voy hacia ti. Pero vamos, que aquí no podemos hacer nada. Pues yo quiero mis cosas. Sí, no se te habrá caído nada. Sí, pone que recoge a... Sí, pero puede ser 3 chicles. Que te lo pone igual. Vamos, que yo lo he dejado todo antes de salir. Si has recogido por el camino madera, algún objeto de metal o algo, también se queda. Eso sí, es obvio. ¿Dónde estás? Es que se han cepillado los necrófagos a todos los robots. Y el perro me ha matado a mí. Por cierto, antes me he fijado y la misión ha desaparecido. No, es que están aquí al lado. Nivel 343. 81. Y el otro es el que me gustó antes de 126. ¿Qué? Que de repente se ilumina la pontea en rojo. Pues el robot, el jardinero, con sus rayos láser. Pero vamos, que no podemos hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? A ver, mis cosas están justo aquí en la carretera. Pero lo que hace falta es que... Los robots siguen ahí, o sea que medio protegidos estamos. ¿Este eres tú? Mantenga el conocimiento de la situación. Los vuelos no son seguros. Que asco de bichos. Resplandeciente hinchado. Que me los como a todos, eh. Por cierto, ¿dónde está mi... Si yo he muerto aquí. Yo ya lo he cogido. Se sale. Sí, pero... Pues... Ya me dirás tú. ¿Es la calavera? Sí, sí, pero ¿y qué? La tengo aquí, supuestamente. El estado de seguridad de hoy es rojo. Tome las precauciones adecuadas. Ay, Dios mío. Por cara. Está desactivada la misión. ¿A ti te salía en la pantalla, en el lado? Sí. Además que no había nada. Me piro. A mí no me sale. Pues no lo sé. Hacia la muerte otra vez. Es que tenemos que pasar por delante de esta gente. ¿Este de qué nivel es? 300, 120, 81 y 126. Es que los bichos, depende de quién les dispare, tendrían que tener un nivel u otro. Aquí ahora, cualquier cosa que nos salga nos va a matar. ¿Este es bueno? Sí. Bombero. Intentar llegar en línea recta, pero... Este... Pueblo parece que tiene bastante protectrón. Ya estamos. Ya está. Sí, claro, que te hacen spawn en la cara. No, 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 si hay como 10. Hay como 10 o 15. ¿Dónde está la mina? ¿Dónde está la mina? Pero ya estamos como con la misión que hace un par de directos o tres. El robotrin este es asquerosamente asqueroso. Encima, los servers privados, o sea, al entrar, encima aparezco cojo, ¿en serio? No, 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 y se la ha quitado de repente. Son de pago. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. A ver... Que ha dicho esa misión. Adelante por aquí. Comprueba el terminal de la mina, vale. Esta es la casa de El señorito Está aquí Hay uno de nivel Está conservo armadura Chucky, ¿esto es donde estaba tu amigo? Bueno, si podemos llegar a la misión Ni tan mal Pero no sé por qué lo dudo Está ahí quieto Porque como me aparezca un bicho Vengo con él Y que se lo carguen Y ya estoy escuchando Como algo Tipo insecto Yo creo que son las gotas De la lluvia ¿Cómo se entra aquí? A ver, es una mina Pero Tendrá una entrada, digo yo Buah Hay Mineros topo De nivel 40 Tiene pinta de ser esto La entrada Aquello peta ¿El qué? O son los rojos Escucha un protectron También aquí dentro No sé si es bueno o malo ¿Esto qué crees? A ver, los bichos esos No van a poder Hacernos nada en el tejado Porque no pueden subir Porque no pueden subir Pasa que sí que llevaban armas Creo ¿Vas a intentarlo? ¿En serio? ¿En serio has fallado, bicho? ¿O le he dado? Hay una selva armadura ahí dentro Cuidado que el de la izquierda Tiene rifle Hace mucha pupa Hace hacia atrás Pero nada va Aquí está, un tiro Está casi ya ¿Qué me está dando? Uno menos ¿Dónde? ¿Le he dado? Sí Hay otro aquí abajo Sí El daño se laguea a veces, ¿eh? No creo nada, ¿eh? Muerto Así es que nos Aquí a la izquierda Así es que nos vuelan las Las municiones Y las armas se rompen con nada No hay un protector Aquí abajo No sirve de nada Porque será También malo Así que subimos los niveles Que da gusto No me jodas ¿Qué ha otro bicho allí, eh? ¿Dónde? Al fondo A la izquierda No sé si nivel 40 Ya son algo aceptables Para nosotros Son aceptables Porque estamos Donde estamos Subidos ¿Queda por aquí alguno? ¿Dónde se ha metido? Viene otro, creo He escuchado por ahí Detrás de él ¿Muerto? Sí El otro está ahí dentro ¿Dónde? Ahí Lo escucho Pero no lo veo A ver si estos tendrán munición Me gustaría Esto es radiación, eh Los bidoncitos amarillos Y todo esto No sé La emisión está justo aquí El terminal está ahí ¿Has bajado? Te cubro aquí arriba Mira a ver si el protectrón es bueno ¿Estará dentro? Voy a tomarme una nuca Con la que me cure Sí ¿Es bueno? Vale, bajo Vamos a pillar la munición De todo esto ¿Qué? Llave del minero Me la llevo Es parte de misión Cartucho Carne Bueno Escopeta de doble cañón Esta peña tiene que tener armas tochas, eh Escopeta de corredera Esta tiene que ser buena Hay que echar vistazos Porque necesitamos armas Un poquito más chetadas Se me ha como silenciado todo mucho el sonido Eh No se ha visto, eh Mierda Y va una cuchilla Llevo una cuchilla Se me buguea la mira, tío Vaya Por eso no venía Porque hace cuerpo a cuerpo Me dejas tranquilo, bicho Ah, otro, otro, otro Eh, se ha bugueado, se ha bugueado No A las piernas Se ha bugueado el sonido El sonido El sonido, sí Tengo la arma rota ya Está más roto el juego Madre mía Roto es poco Voy a ver la escopeta Porque ya que tengo rota esta Eh Nivel 15 72 Y la mía Hace casi el mismo daño Sin, sin, sin ni siquiera Sin ni siquiera A ver Voy a cambiarla La puerta está aquí Ay, Dios mío No te adelantes No, no, no A ver Escopeta ¿Dónde estás? Necesitaría una máquina Vale Textura Ven a mí Sigue Sigue todo más bugueado Vale, aquí otro bicho Madre mía Núcleo de fusión Algo ha petado Me quedo tu núcleo Eh Vale Aquí hay un banco ¿Dónde? Es de armas, además ¿Dónde? Ah Pues deberíamos de lootearlo Todo y A ver Es una opción Ponerme la servo armadura Por ejemplo Espero que no salga ningún otro Hombre, a ver Ahora que está Todo recogido O sea, limpio Joder Pego unos tirones Esto que no es normal Sí Me refiero que es buen momento Aquí hay más máquinas Para Para lootearlo todo Echar un vistazo por todo Me extraña que no me hayan destrozado ¿Esto es vino? Ah, solo hay un par Enteras Vale Vamos a pagar aquí No es Pero bueno Todo lleno de cascos ¿Darán plástico Aunque sea? Hervidor Engranaje Vale Bueno, las botellas me van a dar vidrio Necesito Chatarra Chatarra ¿De qué? Por aquí hay Lo que pasa es que yo creo que limpio Otra vez La mayor parte de todo Sí, son muy pesados los de este servidor Mira, aquí tienes una olla Ah, no Que esto es el horno para cocinar Bueno, aquí arriba sí hay una lata de aceite Llave inglesa adentro me aparece Necesito Más bien aluminio Mira, aquí tienes una lata de aluminio Aquí arriba Por cierto, voy a dormir aquí O no me deja No puedo Madre mía Vamos a intentar tunear un poco El arma esta ya A ver No dan nada los cascos, en serio Maravilloso Vale Y de armas Eso tiene mejor condición ¿Qué? ¿Tienes que hacer algo aquí? Ah, bueno, todavía no A ver si le puedo poner piezas a la escopeta Yo Me han dado una escopeta Que hace muchísimo más daño que la mía ¿Cuánto hace? ¿72? 80 Vale Inspeccionar Quiero modificar Se me ha bugleado esto Con armazón endurecido quita 89 La escopeta La voy a usar O sea, eso lo voy a poner Aunque gaste aquí la vida Y el cañón No sé el que mejor pueda ponerle Cañón largo Alcance Quita precisión Precisión 15 Con la escopeta normalmente tiro de cerca Igual ni la modifico Sí Porque el cañón largo Lo único que vamos a hacer Va a ser gastar Materiales Para nada Esto para qué sirve Precisión Ya ha caído la bomba Pero de 9 kilos Pasa a 14 No sé si ponérsela o no Creo que no Vale Pues ya estaría ¿Sabes lo que me gustaría encontrar? Dime Ya puedes Un cabezón Y es que no me acuerdo Donde estaba A ver No sé si acabarán Madre mía Lo que le he puesto esto Bueno, pero si quita 90 De daño Me gusta Ah, por cierto Aquí había para materiales ¿Qué me falta? Me sigue faltando Dos de aluminio ¿Dos de aluminio? Sí A ver si tengo yo alguno Voy a echar un vistazo Mineral de hierro Cobre Ultracita Plomo Voy a desmontar ¡Ay, madre mía! Vamos, sube Y se pone a comérselo ¿Será tonto o la va? Que estoy saltando al triángulo Y se pone a comerse el cuerpo del topo Bueno Pues ya está Nada de aluminio Por ningún lado En serio No tengo aluminio ¿Dónde se pone eso? Si encontrando dos latas ¿El extintor me dará aluminio o acero? Supongo que acero o hierro incluso Acero, amianto y goma No, no tengo aluminio No, no Si es que está caro de conseguir A ver Que por aquí quedan sitios Que registrar El soplete ¿Qué me dará? Echar una siesta aquí Aceite y acero A ver A dormir Aluminio Deberíamos ir ya a hacer las misiones Como reaparezcan Nos vamos a reír Si Me falta uno de aluminio Solo con una lata Y nos vamos Es que está Todo el maldito servidor aquí Creo que ya Aquí nadie Vale Madre mía Es buen Ron Pero ¿Por qué no queda Ron? Vale ¿Has mejorado la escopeta? Falta una lata ¿Pero haces que quite 90? No Para reparar La que está casi que se rompe Reloj de bolsillo Pero es de oro A repararla Píllate una nueva Patas traseras de arrecaballito Aquí hay cosas O ya lo has pillado todo Plata de aluminio ¿Eh? Aquí Voy Saludos Error de detección El sistema está apagado ¿Dónde? Esto Oh Esa no Esta No la tengo Esta del suelo Que no me sale ¿Ah no? No Espera que te la doy Ah Está aquí Está aquí Está aquí Con una tienes bastante Entonces No lo sé La de oxidada Aquí hay más cosas Pero vamos Lo pillo Lo pillo todo A ver Saludos Error de detección El sistema está apagado Autorización denegada Hasta que el proceso de ventilación se haya completado Supongo que como es un interior Ahí sí que aparezcan los bichos del nivel nuestro No la liemos Supongo Materiales Vale Bien Me he equivocado Enhorabuena A ver Pero que te pasa Que ha reparado Ha reparado con un kit No tengo kit Si no yo lo hubiera usado Yo tengo uno Entonces se habría más acabado rápido Nada Que no me dan las latas esas Ay Dios Yo he recogido como cuatro escopetas ¿Quieres una? No vamos Ya está Si hacían el mismo daño O sea La escopeta que yo he pillado Hacía prácticamente el mismo daño Que la mía tuneada He tuneado un poco esta Ahora Y hace bastante más daño Ahora Nivel 15 Saludos Error De dentro Si no aparecen 30 bichos De niveles Insospechados Pues no se romperían las armas Tan rápido Ya verás Que luego hay que salir Esto hay que hacerlo rápido Tenemos que haber entrado Hace Como 15 minutos Yo me pensaba que era un simple ordenador Pero parece que no A ver hay algún A ver si el ordenador está aquí mismo Es esto ¿No? Si pero me da que va a haber que entrar No ¿No ves el símbolo? ¿Qué haces? Yo nada Ah ¿No has sido tú? No ¿Qué es lo que hay por ahí? Nivel 40 Vamos a tocar el ordenador Y nos vamos Agáchate Ah bueno Tú también puedes Pues dale Registro Joder Habrá un escrito Fíjala todo Vamos Ya se me ha completado Gente enferma El primer Es Soy Rose No es que esté perturbada Pero te estaba observando A través del visor Y te he visto entrar en la mina ¿Me oyes? Ah Da igual No puedes llamar por radio En fin Si no recuerdo mal Les perdimos la pista A los bandidos de Blackwater En el 96 Freddy no tenía muy buen aspecto La última vez que la vimos con vida No estaba tan animada como siempre Parecía enferma Y tenía fatal el pelo Algo tuvo que suceder En ese escondite suyo de la mina No sé qué Pero si lo averiguas Seguro que encuentras el fragmento de llave Volveremos a hablar Cuando vea que Salos de la cueva Hola Rubén ¿Qué tal? Por aquí bien Hola Rubén Aquí hay una holocinta Sufriendo un poco Hay una holocinta Del tal Freddy Ese de aquí ¿La has cogido? Sí La misión Han tirado dos bombas En el mismo sitio Por eso va todo el mundo allí A farmear como burros Seguro Echar un vistazo Desde aquí En la profundidad de la mina Igual está su cadáver Nos van a reventar Aquí otra holocinta Aquí otra holocinta ¿Dónde? Ahí Esa es la que estoy escuchando Pues aquí había otra ¿Dónde? En el escritorio Cierto Las holocintas eternas Me da apuro de quitarla y ponerla Porque no sé si igual no se activa algo Si lo hacemos Me dan bastante igual Todos los textos del juego Por lo que estoy viendo He tenido que robar O casi todos He tenido que ocultar quien soy Tras una fachada Wow, que tirón ¿Y qué arriba que habrá? Mientras acaba o no Más aluminio aquí arriba Voy Te lo dejo a ti No lo pillo Porque no sé si Se quita si lo pillo Será mejor que me vaya Y vuelva a poner cara de mala Madre mía Pues acaba, ¿eh? Te hubieran arrebatado De mi lado Te quiero Siempre te queremos Dale Al habla el Capataz Hips Del Departamento de Energía De los Estados Unidos Si estás escuchando esto Te doy la bienvenida a bordo Y todo eso Estoy seguro De que los de recursos humanos Te habrán orientado ya Pero me tengo que asegurar De que una cosa Te quede bien clara Así que te lo voy a contar Otra vez La mina de Blackwater Es un yacimiento de uranio Que pertenece al gobierno Esto supone que ahora Eres un empleado federal Y todas esas comprobaciones De antecedentes Y entrevistas de seguridad Por las que tuviste que pasar No eran solo por diversión Cualquier producción no extraída Es un problema de seguridad nacional Un misil menos Que se fabrica Una central eléctrica menos Que recibe combustible El Departamento de Energía No se anda con tonterías Yo no me ando con tonterías Así que deja de escuchar esto Y vuelve al trabajo Vamos a extraer Unas cuantas rocas brillantes Y esperemos que no nos dejen estériles ¿Hay algo? Nah, basura Nada Plata Bueno Plata Podría valer Cuchillo no Creo que pesa mucho Así que Uh Han muerto dos de ellos Ya nos ha visto Nos ha visto Bueno, me ha visto Cuanto a eso me lo disparo Bichito ¿Dónde está? Nos ha perdido Porque me pone oculto El medio ciego ¿Cómo se consigue el purificador grande? ¿Que hay que ponerlo en el agua? Ni idea Ni idea No hemos llegado nosotros a tanto todavía Yo creo que hay que encontrar el plano Bueno y el nivel Supongo que el plano Como dices Ponerlo en una zona con agua O quizá no Yo he visto gente que tiene Como una especie de De silo De agua Cartucho Muy bien Chapa es igual De identificación Igual tan Aluminio ¿Dónde se ha metido? A ver Ahí lo tenemos Aquí, aquí, aquí Pero lo te pongas en medio He hecho mucha pupa Al darle en sigilo Le he dado con la escopeta Otro, otro, otro Otro ¿Qué ha pasado ahora? Uno que va a lanzar granadas Muévete, muévete Pero que flipada, tío Vete, vete, vete Bueno, no sé Buah Ah, no he contado con esos ¿Para qué voy a quedarme aquí? Te... Mete al principio de la mina Ah, pues perfecto ¿Lanzar granadas? ¿En serio? A ver, cargarlo todo Que me lo dan Ahí sí Ahora sí he perdido materiales Yo también Les van a llover Las granadas encima Tietos bicharracos Las narices ¿Dónde estáis? Han desaparecido todos A ver que tener la espalda cubierta De algún modo Mi bolsa está aquí Está la mía también Pues no sé si la que pillas Es mía o tuya No, no Solo te deja pillar la tuya Ah, vale, vale Sí que lo pone Ah, no, no No lo pone ¿Vienen? ¡No! 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 Cuidado ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Que me lo meriendo Que me curo ¿En serio voy con el...? ¿Qué pasa? ¿El que ha salido antes ¿Dónde está? Sí, sí Tira granadas este Tía Cómete esa No ha muerto 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 ¿Dónde he encontrado Servo armaduras O la energía para usarla? Servo armadura Aquí mismo donde estamos Hay una Pero tela La zona no es fácil Y también He visto en la servo armadura Normalmente las que encuentras Llevan una célula Estamos Aquí En la mina Mina de Blackwater Y aquí arriba Donde tenemos La casa Donde pone este 94 Hay como una Una cabañita Aquí te puedes guiar Por la noria Mira ya Estoy escuchando a Temis Que lleva una Aquí donde pone 94 Hay una casetita También Que tiene una dentro ¿Dónde estás? ¿Había una ahí? Ahí mismo también ¿O has cogido la tuya? No, no Es que me acabo de dar cuenta Que la llevaba Puesta Ah, bueno O sea La llevaba encima Hongo cerebral Dej Oh Munición Todo esto Te da cero Las llaves Otro bicho muerto En el agua No veo que haya nada Caja Tampoco tiene nada ¿Habrán desaparecido? Eso espero Cuidado Cuidado Por ahí viene alguien Que el 58 Qué bien, eh El mejor número Pero Nos van a matar Genial, eh Me he caído al agua ¿No puedo salir? ¿Por dónde puedo salir? Vente, vente, vente Vente al agua Vente al agua Tírate al agua Es que te va a matar Al final Ven aquí Si puedes ¿Qué hace esto? ¿Es que te la ha dejado abajo? Sí Entra ¿Ahora dónde se ha ido? Voy a morir Uy, al bicho Eh, ¿me explicas Cómo salgo de aquí? Aquí hay una escalera Vale Oye, ¿el muñeco No sabe saltar o qué? No, ¿dónde está la escalera? Aquí, aquí, aquí Vente, vente Por aquí, por aquí ¿Dónde estoy yo? ¿Ves mi tag? Pues ahí Voy a morir Voy a tomar Vente aquí Ah, vale Te subo a aquella escalera Sí De mierda de sitio No te puedes No lo puedes escalar Casi muero por tu culpa Sí Como que no te habría matado El bicho ¿Dónde está? Es que estoy sin vida Casi Digo que Que están volando Es el dichoso Freddy Quítate la mierda La mira ¿Viene? Sí Sí Hola Freddy ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Te vas a joder Sí, aquí no me puedes dar Bichejo Inmundo O igual sí ¿Qué? ¿Te vas a tirar al agua? Me da que no ¿Viene o no? Pues no lo sé Es la única manera De combatir Al bicho No me fío No me fío mucho Ven aquí Joder Lo que no sé Es cómo voy a salir yo de aquí Se larga Viene y se larga Te jodes Tengo todo el tiempo del mundo Para hacerlo así Yo también Voy a tirar una granada Justo aquí Cuando asome Pero si no viene Estoy atrapadita Atrapadita ¿Pero por qué? Si yo salgo de aquí ¿No puedes saltar tú? Que yo creo que No Con la servo armadura No puedo A ver Métela A tu inventario ¿Y sales? Que llevo sobrepeso ¿Y? ¿Cómo que ir? Puedes llevar más sobrepeso A ver ¿Dónde se ha metido El bicho desgraciado? Se ha ido Para afuera ¡Corre! No te que descojo ahora Desgraciado Son genial Encima que Tramposo Con los niveles El juego Ven aquí No te me pongas En medio ahora Porque Me matan ¿Me estás diciendo a mí? Claro Intenta subir Joder Joder Que hostia me ha dado ¿Cómo demonios? Eran las radawai No había un botón Vamos Vamos Puto bicho ¿Dónde estás? ¿Otra vez allí? Podrías ponerte En este lado Donde Me he puesto Bueno No sé si puedes subir Es que el problema Es que no me puedo Quitar la cerbormadura No puedes saltar De ninguna manera Joder tío Que asco De niveles Y que asco De todo Te mata de dos hostias No quiero gastar Más Hostia que viene Creo que viene Que viene Que viene Me ha visto Tómetes Flipado Se pone a beber agua Freddy Puedo subir 30 niveles Con esto Ahí viene ¿Por qué? Joder Te lo vas a cargar Tú solo Estoy aquí Intentando no morir De radiación ¿Cuántos estimulantes Me quedan? De 30 Y muchos Que tenía Voy a un momento No sé ya No sé yo Si merece la pena Se ha metido Se ha metido al agua Se ha metido al agua Esto es el infierno Ya Maldito Está muerto Fragmento de llave Munición 5 de radiación Ahí Muy rica Que me estoy llevando Pues ahora ya está Vale ¿Y tu servo armadura Donde está? ¿Por ahí abajo? No La llevo yo ¿Y no puedes saltar? No porque Llevo A ver cuánto peso llevo Claro que tendrías que tirar cosas Yo llevo bastante Bueno no Llevo en margen ninguno 10 kilos Una servo armadura Llevo de margen Que no Que no Generador de energía Que te da 100 Pero te refieres al Yo lo diré Al plano Es que no tenemos ni idea Llevamos jugando muy poquito A ver ¿Por qué no me dejas subir? Lo más probable es que tengas bastante más nivel que nosotros A ver Que si llevas sobrepeso no puedes saltar Sí Normalmente sí Que no me deja No entiendo nada A ver Tú mira hacia arriba Y ve así por la Por la ¿Ves? ¿Si me puedo saltar? Al triángulo Mirando hacia arriba Mira hacia arriba Ya está Es porque ibas debajo del agua Creo Freddy tenía No sé qué Pues no te cures todavía Y baja Y lootea a Freddy ¿Dónde está? Claro Me tengo que tirar otra vez Vale Rubén Buen provecho Buen provecho Que está abajo Sí En el agua Espero que no haya desaparecido Esto ya puede tener aquí el oro De Salomón Por lo menos ¿Y? ¿Ventilador? Me lo llevo Plano, extremidades Y materiales Ultra no sé qué Se pueden desmontar Cosas aquí ¿Quieres estimulantes? Muy pocos Me quedan Digo que si quieres Ah que si quiero De momento no Tengo un montón Lo que voy a tener que hacer Igual hago diluidos Porque no sé Tengo 22 normales Uno diluido Y seis super Los super curan mucho Joder ¿Dónde demonios está esto? Aquí Dirígete al exterior De la entrada La mina Ah porque le hemos robado La llave al bicho Esta de la bomba Esto vale Esto era para hackearlo Pues hay que salir Ya Sin... Yo me voy para afuera Vale Estoy con sé Madre mía Como aprieta Aprieta siendo un tramposo De tres pares de narices En el juego Voy a utilizar el El nivel Que tengo ¿Esto me lo quita todo? Creo que sí Me he dejado muy poquito Vale Voy Voy contigo A ver Que cositas hay por aquí Escopetas La armadura Pesa un 25% menos De lo normal What, 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 what ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa ya? ¿Bichos? Que me estoy radiando A muerte Hay bidones Espérate que estoy mutando Te van a salir cuatro brazos Portador de la peste El ahora veneno se escala Según tus Enfermedades Muy bien ¿Y eso qué? No me quedan Yo tengo ¿Ha salido? No Estoy con el punto Vale Estoy viendo donde Oh Blindaje Dime que tengo de arma Sí Armero Por fin Las armas de fuego Tardan el porcento más En romperse Ya puedes crear armas De esta clase Genial Pues lo voy a usar A ver Inteligencia Aquí está ¿Qué necesitas? ¿Algo para enfermer? ¿Pero has subido aquí Donde estoy yo? No Bueno, tampoco es que haya nada Porque lo que necesitábamos Era la llave Hay que entrar por allí Pasar corriendo Que te irradias Con los bidones No hay gran cosa Si tú tira ¿Qué? ¿Qué? Que voy a desguazar Lámpara de minero Uh Aquí hay más cosas Pasa que Me da que voy a encontrarme Con topos de estos Panecillo dulce Todo lo que se coma Bienvenido sea Radiación por todas partes Voy a dejar de lutear aquí Me voy a alargar Claro, no quiero irme sin ti Porque como te aparezca algo Uno Chungo ¿Has leído el terminal? Sí, lo he leído todo El de hackeo no El de hackeo es para abrir la puerta Ya ¿Esto da PS? No Comeré algo de por aquí Panecillo dulce Pastelitos Dan PS Vale Muy poco La miel queda Ya Muy poco Muy poco de todo ¿Aquí has venido? ¿Dónde? Donde está la caja fuerte No lo sé No sé dónde estás Mira, aquí mismo hay un núcleo de fusión Sí, lo he visto Habilidad 3 Otra Holocinta ¿Quieres el núcleo o lo pillo yo? Píralo Yo tengo uno casi entero ¿Se podrán unir? No, lo siento Lo he pillado Aluminio Para callar los rumores También estamos probando otras formas de llegar a esas valiosas rocas Y sí Eso supone fundir el uranio mientras sigue bajo tierra y trasvasarlo Si funciona No hay duda de que es mejor que transportarlo a mano Eso sí No penséis que eso significa que vais a poder descansar más Dejad de escuchar esto y volved al trabajo Qué susto me ha dado este No hemos avanzado por aquí Es que yo no quiero tampoco No, no, no Que te irradias ¡Vámonos! ¡Hostia! ¿Qué? Voy a salir y voy a intentar hacer viaje rápido ¿Habrá 14 topos de estos fuera? Pues espero que no Y si están por lo menos que sean de nivel 40-30 todo el tiempo Pero claro, muchos Muchos son peligrosos Y más que ahora no estamos en zona de cobertura Podemos con la servo armadura Bueno, es que con tanto nivel Tampoco te creas tú que protege Una locura No Podría haber salido uno solo Y si estaba todo seguro Pues sí Pero bueno No quisiera morir Que llevo bastante material ahora encima Y yo también Me agacho a la que pueda moverme Culto, culto No hay nada Sí, es que hay que avanzar Hasta que si no la misión no se... Están pegándome de tirones esto Que ya estoy fuera Vale, a ver si me llama esta ¿Os ha dado una misión? Sí Voy a subir para arriba ¿Cómo que la has encontrado o no? Voy a dar por hecho que sí Y a seguir Vamos a hablar con los tramperos Tenían un campamento Cerca del espinazo del diablo Para poder vigilar la carretera Desde el sureste Nunca descubrimos Qué les pasó Ya éramos muy pocos Cuando desaparecieron Seguramente algo O alguien los eliminó A lo mejor dejaron una nota O alguna otra pista Les gustaba mucho Estar al aire libre Acampar Y cazar Cuidado cuando vayas A su campamento A buscar el fragmento de llave Por si no había quedado claro Les encantaban las trampas Campamento de tramperos Eso es donde demonios está Hostia Hay una cantidad de jugadores aquí De niveles altísimos Que es brutal A ver Está lejos De la zona Busca notas El campamento de tramperos Voy a hacer viaje rápido Al radiotelescopio Donde ya nos reventaron allí Pero espero que no haya gente muy alta Hay uno de nivel casi 500 Cerca ¿Nos vamos a base? ¿Vamos a casa? A dejar materiales Sí, por favor Es que A ver Nos va a costar un dineral Ir allí Pero Espérate Este tiene al hijo Podemos dejar las cosas Esta casa Pero necesito ¿Qué necesitas? Ahí se puede cocinar Y se puede hacer de todo ¿No? Dime que podemos ¿Dónde está tu baúl? Depósito Aquí arriba ¿Esto que te quita la radiación? No me fío Es que esto es un depósito De desguace Vale Ojalá ahí tenga Guardar toda la chatarra Guarda la servo armadura Guarda todo lo que tengas De un peso considerable Si no Cebo explosivo La escopeta La voy a dejar ya Esto también Es verdad Ya tengo para poder Yo tengo rango Para el arma Para poder poner Piezas tochas A ver si puedo mejorar La escopeta El armazón Llevo el que quiero Cañón No voy a hacer Que ninguno quite más Empuñadura era Creo No tampoco Ah no Vale Era para Para el fusil Rifle A ver Esto no va a hacer Que quita más Que arma Era la que quería Yo modificar Que no podía No lo sé Pues lo único que voy a hacer Va a hacer repararlas Si acaso Escopeta ¿Por qué no se me ha reparado? Porque no tengo materiales Magnífico Ah mira Está aquí este hombre La capucha La capucha La voy a dejar Voy a ver Voy a ver en la tienda Lo que tiene Igual tiene estimulantes Baraticos Que chulo Tiene aquí las revistas Tiene el revistero lleno Y un montón Y un montón de Nunca colas Tiene todo muy caro Es de los míos Esto tiene pinta De reventar bastante Aunque hace daño 60 Como lo que llevo yo encima Y cuesta casi 2000 chapas Hay planos Cabeza de gato Es una ruina No sé si ir tirando ya Con viajes rápidos De allí Teletransportando Me estoy Última vez Por aquí también Estaba chunga la cosa Esperemos que sea más Deja sobre todo Materiales al triángulo En el alijo ¿Qué ha pasado? Y ve de vacío ¿Qué ha pasado? A mí nada Yo estoy yéndome Que ha desaparecido La casa en mis narices Ah porque se habrá Pirado el pavo ¿Eso qué es? Pues qué bien Oye Agente necrófago Salvaje nivel 9 Mira Ahora hoy se podría Hacer la misión aquí ¿Por qué lleva? ¿Qué lleva en la espalda? Dejamos que se peleen Entre ellos Yo paso Y viene a por mí Supermutante nivel 5 Con un palo ¿Qué escopetazo Te vas a llevar en la cara Hijo Estoy yendo hacia ti Vale Estoy por llevar De secundaria Algo cuerpo a cuerpo Para no gastar demasiado Hay que pillar estimulantes Como sea Y de donde sea A ver Vale A ver si no se nos arrima nadie Demasiado tocho Es por allí Ahora hay bichos aquí De nivel 5 Si quieres Bueno es decir Looteamos esto O vamos directamente Por la misión ¿No? Mejor Lo que tú veas Vamos por aquí Estamos solitos Dime que no hay bichos Demasiado potentes Esto que es Un supermutante De nivel 10 Hay alguien Que lleva Que lleva Lleva algo que pita Ojo Muy bien Escopeta Hay otro abajo No me fío de entrar Esto tiene Está muerto Está muerto Hay otro más Hostias No me gusta Como suena eso Lleva una minibomba nuclear Si Cuidado Cuidado Los aguesos Esto que es Fiesta para todos Oye Matao ¿Qué? Estoy muerta Y yo No me lo creo De nivel 10 Claro Eran 3 Eso también hay que contarlo Yo sí que estoy muerto ¿Dónde estás? ¿Te puedo revivir? Que va Que va Madre mía Francotirador Y desde China Se van a cagar ¿Dónde has reaparecido? Pues en su cara Otra vez Esta mierda Se supone Tienen una puntería olímpica Estos bichos Los aimbot De las narices Granada Cuidado Joder Estoy casi muerto A ver Lo menos Pero ¿Cómo quitan de repente tanta vida? Ni puñetea Hay otro Vale Ya Ya ¿Dónde está el maldito? ¿Han muerto ya o qué? Creo que sí Hay más Hay más Ay, Dios mío ¿Quedan más? Uno que acabo de reventar Digo aparte de ese ¿Rifle láser francotirador? Voy a pillarlo A ver si no A ver si nos dieron A ver si nos dieron armas A mí solo me dan A mí solo me dan rifles de caza Aquí hay 34 chapas Voy Voy Encima del escritorio No veo No veo Voy a dar algún banquito por aquí Digo yo Aquí munición Descubro los secretos De Westech Hay torretas Es lo que estoy viendo También No me interesa mucho El sitio No sé ni por qué Nos hemos parado Porque somos unos Gumias Sí, lo único que hemos hecho Ha sido perder Los pocos Estimulantes Que nos quedan Toma Que tengo un montón Bolsa de munición Militar Cuchillo de combate Dime qué hay Ey No me times Juego ¿Qué hay? Pues una caja De estas médicas Que no tiene O sea No responde Te acercas Y ni se abre Ni nada Madre mía Con el juego ¿Hay algún banco? Un supermutante Señor De la guerra Del nivel 68 Ahí delante Vamos a ir tirando Para donde hay que ir Eh ¿Hay algún banco? ¿Qué banco? Descubro los secretos De Westech Esto que es una Maldita No, no hay nada Si he estado buscando ¿Qué va a haber? ¿Para nosotros? Nada A ver Las misiones Eh Secundaria No hay nada ¿Cómo se llama? Varios Vale No quiero saber No quiero saber nada De los secretos De nada Hay que moverse Voy Muy bien Muy bien Sí Te sigo A ver Voy bien Sigo pensando Que esto Va a ser bastante complicado Joder Con las caparras Quieres matarla Tío Puto Bats Me ha pillado Sin estamina Y no podía usar El Bats Todo por puntos No hay nada Bandera Ah Matraz grande No sé lo que es Un pincho de ardilla Un matraz es Un Un botecito De estos Igual lo conoces Como Probeta De estos celos científicos Ah Sí Eso sí Los que son anchos Madera montones Yo veo bastante ¿Qué? Bastante petada ¿No ves que se había quitado la casa Antes de tiempo? Vale Habrá que empezar a girar A la izquierda Allá mismo Ojo Vale bien Hemos descubierto un sitio Y ahí veo De qué nivel eres 14 Calcinado creyente Me piro Me sale cuidado Nos han medio visto Vámonos Voy, voy Detrás ¿Qué es eso que escucho? Otra vez Otra muerte Dichosa purga Dime Lilith Atención civiles Ataque nuclear inminente Vale Donde siempre Salgan de la zona Cuanto antes Gracias por su cooperación Vamos a ver en primer plano La bomba ¿Eh? ¿Sí? Es allí delante Mira donde está el humo Vamos a verla caer Si nos esperamos aquí Mira que vistas No Celar Llevo el rifle Franco No tiene textura Nada Si, si es allí Detrás de De eso Que hay alto ¿Qué pasa? Que no nos Irradiaremos Más No lo sé No creo A ver si es aquí Es un campamento De mutantes A ver si veo alguno Para saber el nivel Que tienen Y si tenemos Alguna ligera posibilidad De hacer algo Contra ellos Deberíamos haber pillado Altura ¿Dónde estás? ¿Te has tirado? No Estoy intentando Escalar un poco Ahí No se puede Vamos que No se puede Tiene que haber Alguro Vale Por aquí sí Vale Pido un poco De altura Está vacío No hay nadie Qué raro Sí que decían Que había muchas trampas Estoy viendo Moros de estos Con platillos De los ojos Encendidos ¿Serán bombas? Ni idea ¿Qué hay que hacer aquí? Busca notas Mil ojos Por si hay minas O hay cables Que quitar O alguna cosa Sí, sí Vamos Minas Hay unas pocas ¿Qué queda? No poner Lo que queda de tiempo Para que caiga Quería haberlo visto Pero bueno No pasa nada Caja de puros Bichos Bichos no veo O sea Enemigos Minas yo no veo Ninguna Sí, sí Pincho de iguana A ver ¿A dónde hay que ir? Eso es donde está La marquita amarilla Obviamente Ahí es donde está La mina Eh Que cae Que cae Dios Levanta la vista ¿Podemos hacer una foto? No se sabrá Ahí se me buguea esto No es posible No se ve nada Nada más que hay humo Tienes que haberlo hecho antes Paso No, no, no Pero no sabía nada Tampoco antes Vale Vamos a lo que vamos Ahí río Me sale una mina De fragmentación Sí Nada de habilidad Munición Vale Busca notas Vale Yo tengo una Pero no se ha modificado nada No, no pude hacer directo Aparte no me encontraba bien Ayer Hay un mono aquí Con platillos Se ha activado Se ha activado Uh La trampa A tu espalda Casi te revienta ¿La del mono? Sí Has pisado esto De pinchos Y se ha levantado A tu espalda El mono se ha Se ha encendido Mira, mira Otra vez se ha encendido Se vuelve a encender Hostia Corre, 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 corre Se ha puesto Rojo ¿Explotará? ¿Será muy tocha la explosión? Bueno, se ha apagado Se ha vuelo a la cabeza Lo sé Gracias, Lily Ya estoy mucho mejor Granada de béisbol A ver ¿Qué más quieren que encontremos por aquí? Puede haber más Más notas Más notas A ver, hay una mina ahí delante Aquí atrás yo no veo nada Sí, se supone que son notas, ¿no? Se supone Aquí madera Por aquí ya he pasado No había nada Ariflaco, tú Pal body Carne Encuentra el fragmento de llave Si es que he pasado ¿Tú has leído? No, ¿verdad? ¿La nota? No Claro, igual ahí decían ¿Por qué tengo bugueado el...? Vale ¿Te la leo? ¿Por qué tengo bugueado esto? ¿O le he tocado algo que no debía? Mira mi... No, toca la pantalla La pantalla táctil Ay, Dios Me asustó Eso ha sido antes con los nervios Cuando hemos empezado a... A ver ¿Dónde están las misiones? Esos cabronazos mutantes Nos han atacado Torpe Te dijimos que necesitábamos Vuestra ayuda para atacarlos primero Gracias por nada Hay que buscar el calado Se han llevado A Walter Y a alguno de los otros A Hunters No sé qué Ir a hacer con ellos Vale, sí, sí Ya está Es un... Es una zona Que hay que seguir hacia adelante Podemos volver a la carretera O a la montaña Pues sí Porque sí Ahí arriba Y... O vamos O... Que no me acordaba De la mina Sí, sí Es que hay una mina ahí Vale Pues por donde mismo hemos venido Sin problema Había un bicho tocho Eso sí es verdad Se podía subir por aquí, ¿verdad? Vale, bien ¿Dónde estás? Subiendo Como puedo ¿Por dónde? A ver si me deja esto A ver que esto está bajito Súbete aquí Y de aquí arriba Jeje Bien Vale Estoy atrapada Yo no sé Por dónde has subido Pues por ahí Ya, pero es que estaba sin Madre mía Tiene estamina ¿Qué más dará? La estamina Tiene estamina No puedo saltar ¿Y cómo la gastas? Tan rápido Saltando A ver Madre mía Ahí Ahí Mira Aquí A la piedrecita Esta De aquí A ver si ahora se sube Aquí Y de aquí Hacia adelante Aquí No te había subido En la pequeña Asegúrate No te eches hacia la derecha Todo recta Ahí Ahora Salta hacia adelante Por ahí Muy bien Madre mía Vayan los caminos Que busca Dipper Los anti-zombis Son los caminos ¿Para qué? Para seguir En el mismo sitio Más adelante Y bajar A ver Hay que seguir Por aquí Esta montaña Tiene zona Espinazo Espinazo No me gusta a mí Ese nombre Si es que todo Todo lo que sea Por aquí Por lo que Que nuevo Que está Que el coche ¿No? Puede ser Todo lo que esté cerca De donde tiran las bombas Supongo que no sea Demasiado bueno A ver Tenemos que empezar A desviarnos ya Para la derecha Vale Necesito rápido Urgentemente Subir a nivel 30 Si verdad ¿Para ser por madura? No Me han dado Un rifle Tocho Y es de nivel 30 Es verdad Yo llevo un montón De rifles láser Que no sé Ni de qué niveles son A ver Nivel 15 No se pueden usar Pero hace 32 De daño nada más Supongo que se podrá mejorar Claro que hay Cosas de esas Que explotan Por ahí A ver Nada con bats Lobo Violento Ahí delante A la derecha Estoy con C Maravilloso Quien está disparando No lo sé Ahora el lobo El lobo es de nivel 10 Hay dos lobos negros Ahí delante Nos van a ver Un momento Nos van a ver Y además está infectado Podríamos subirnos a algo Al coche Al coche ¿Puedo subirte? Lo supongo Reprisa Muy bien ¿Ya? Sí Esto alimenta Que no veas Queda Queda boost Vale Carne ¿Esto qué son? ¿Cabezas de servoarmadura? ¿Si no? ¿Otra nota? Pero no es aquí donde Mira aquí hay una Un muerto Con una servoarmadura puesta Nota del cementerio pone Esto no es más que una secundaria Aquí otra más La dejamos Aquí hay otro tieso Hostia Das el rifle Esta cabeza mola Voy a dejar Llevártela Me ha quedado un lobo Que lutea ¿Dónde está? A ver Por aquí han disparado Lo de las misiones Agente necrófago Vale Es el que lleva la La baliza Si te fijas ¿Dónde estás? Espero Espera, espera Es que estoy cubriendo De arriba Nivel 10 No me gusta como suena eso Hostias Un perrún Un perrún cano de estos Mutante viene Vale, estoy Que tengo el arma rota Otra vez Si es que solo tienes que lutear Para reparar las armas Ha pegado Ha pegado hasta un tirón Te veo rata Hazle ahí Muerto ¿Te deja de gritar ya? La cabeza rueda Por aquí Para ya Al de la baliza Al de la baliza Solo un cargo Parte del código Silo Bravo ¿Dónde está el cuerpo? Hostias Esto es ¿Para qué es? Esto es para activar Una bomba nuclear Oh, hemos llegado Al sitio de las bombas ¿Lleva? Parte del código Sí Eso necesitas No sé si son cuatro personas Con código Y activarlas En la zona Donde se tiran Aquí se podría dormir De hecho es a cerradura ¿Qué pasa? Nada Se te ha quebrado La horquilla Sí A ver Según donde estamos Es ahí arriba Donde está Un poco de plomo Los sacos estos De la guarrería Vale Huntersville Tengo el rifle roto Aquí digo yo Que haya Es cambiar el arma Vendrugo No me deja ¿Dónde está? Ahí arriba Maravilla de arma En la mocha Sí Joder Que bugeo todo Madre mía Supermutantes En pelotas Delante Tres Que salgan ocho o diez Detrás No lo sé Pero los estoy viendo Venga Espérate Espérate Nada de venga Vamos a ponernos a cubierto Un poco De alguna manera ¿Esto se puede cerrar? Sí Sí, pero la abren Sí, pero la abren Pero mientras la abren Una piedra Que con el rifle Aquí mismo ¿Te quedas ahí tú? Sí Le tiro yo al de detrás Y no le doy Yo tampoco ¿Qué demonios pasa? Hostia, es que ese sí es de nivel 22 No se emparan, eh Los oye Eh, ¿por qué recupera la vida, tío? ¿Qué has hecho? Tira una granada Se va a despertar Y nos va a reventar Que es de nivel alto, eh Pero se recupera todo el rato ¿Será alguna misión? Pues no lo sé Pero... Joder Tío, con el juego Se está ganando que no lo juegue, eh Te lo juro Pero si es que tenemos que ir ahí A pulso A que nos maten A ver Y necesariamente no hay que ir ahí Hay que ir por aquí ¿No? Pues vamos Agachadito Esto es una trampa ¿Qué es eso? Escucho algo eléctrico Es que va a haber que subir Sí o sí ¿Es aquí? A ver 23 metros 22 20 ¿Qué es ese ruido? ¿Es un búho? A ver Todos son de nivel bajo Nivel 5 10 Y demás Pero ese es de nivel 22 El B Ya nos ha visto Tira esto Debe fallar los tiros Recarga Joder Con el invitar a comer No me deja ni recargar Ah, que no tengo munición Genial Ya no me queda munición de rifle ¿De verdad? Recargar ¿Se ha dado la vuelta A pillar la escopeta Del otro Que había en el suelo? Sí Porque iba con un palo Seguimos en peligro El de nivel 22 Hostia, es que dan muy mal rollo Estos que están en pelotas ¿Estás disparando tú? Sí A este cagué aquí Que no se mueren Se les regenera la vida Por algún motivo Están medio bugueados O no sé ¿Hola? ¿Hola? ¿Bicho? Hostia Que escucho por ahí Ese no hace nada El bugueo O sea, con él El cuerpo está aquí Yo voy a ir a por él Déjalo ¿Se activarán todos Cuando pillemos esto? Fragmento de llave Espérate, espérate Tu aguda Vista Nota ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Que es una bomba! ¡Corre! 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 ¿Lo has oído tú? Y tanto Sí Pues ya tengo la llave Le... Le... No falles El único tiro que me quedaba Está arriba Ha salido otro Cuidado con los vehículos Que explotan Ese es el de nivel 22 Pillo la llave y me piro ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Veo algo de conmoción en Huntersville Tenías que ser tú, ¿eh? Sí Me imaginé que las bestias mutantes Habrían ido a por Walter Y los trampeles Pero no has pillado la llave Sí Es que yo no Como la has cogido tú ¿Dónde estás? Ahora podrás tú Escuchando a la Rose ¿Por qué no averiguas Lo que les pasó A los despiadados? Seguro que se murieron De hambre Cuando Margie desapareció Fue panda De blantenques inútiles Margie tenía Su propia habitación En las pistas De esquí De Sanitop Es su última ubicación Conocida Mira a ver Si dejó algo ¿Con sobrepeso? ¿En serio? Es que ¿Dónde hay un banco? Esto es montar Rifles de esos De plasma El tonto A tu espalda Arriba Vamos a entrar Donde está Si este nos deja Sí Le curtimos el lomo Está muerto ya Bueno Quiero ver si aquí hay Para hacer algo Que me conviene Y a mí Que bajo desde luego No No hay nada Qué asco Las trifas Es Láser rifle Francotirador Como ya voy Con sobrepeso ¿Qué más da? Aquí hay una nota Nina No lo puedo Pillar ¿Te ha dejado? ¿El qué? Coger la nota Sí Hay munición Bueno No sé si irá ahí enfrente Donde has matado al otro Sí, vamos Mientras no se alerten Los grandullones Que no sé por qué motivo Aquí tampoco hay nada Pues hay que tirarse Hay uno de estos Yo creo que están Bugueados No creo que sean buena gente No lo sé A ver ¿Dónde está La Margie Esta Ahora No está por aquí ¿Qué te pone a ti En la misión? Comprueba el último paradero De Margie En busca de pistas Vale A mí también Pero ¿Dónde buscamos Pistas de Margie? Ni idea No veo Ninguna marquita redonda La de estas Sí Centro Ah Ya estamos Ya estamos Investigación West Tech ¿Dónde? Justo encima Pone 107 Pues el edificio Que hay al lado Sí, sí Donde hemos estado Antes Que estaban los supermutantes Que no hemos entrado Pues ahí me sale A mí la marquita Pues a mí no me sale nada Madre mía Ya estamos Viajo yo ¿Y vienes tú? Eh Viajar O vamos a pata Bueno Sí A ver Podemos viajar Ahí hemos muerto Sí Yo llevo O sea Llevo peso Sobrepeso No puedo viajar Vale Pues vamos a patita También no hay otra opción Ir a casa Y luego No se puede Con sobrepeso La opción Es que este maldito pueblo Tuviese un banco De hacer algo Vale Hay por aquí algo Esta casa no ha entrado ¿Tienes munición? Sí ¿Tú tienes munición? No Banquito por aquí No parece que haya banco O lo cinta, sí No lo he visto Aquí arriba no hay nada De eso me refiero ¿Algo para lootear? No Bueno Bueno A mí nada interesante ¿Quién es? ¿No dice nada o qué? Ejército de los Estados Unidos Señora Abra por favor ¿Qué quiere? Abra la puerta Señora Sherman Juguetes llevan tornillos normalmente ¿Sí? En nombre del ejército De los Estados Unidos Y de West Egg Le ordeno que nos entregue A su hijo Dalton Sherman De inmediato ¿Qué? Por encima De mi cadáver Está enfermo Y no se irá A ninguna parte No tiene elección ¿Dónde está señora? Y un pimiento Que no tengo elección No van a mover a mi hijo Ni un centímetro Le juro que Señora Si no se hace a un lado Ahora mismo La apartaremos Nosotros ¿Comprendes? Dejé el cuchillo Señora Sherman No se lo voy a repetir No Fuera de mi casa ¿Me aguantas un minuto? ¿Cómo? Que si aguantas un minuto Sin irte Iba a meterme aquí Sí, sí, sí Estoy por aquí No me alejo Vengo ya Esto parece un sitio seguro A ver Estoy sin maldita estamina ¡Muchosos bancos! Madre mía Ya se ha acabado La locinta ¿Qué tiro? Voy a tirar algo Porque si no Estoy viendo Que aquí no nos vamos Alguna arma de estas Que tengo un montón Y pesa A ver Suficiente Voy a comer algo Entre que viene Temis Carne estropeada Ya estamos con la carne estropeada Madre mía Comida de perro Si que es verdad Que creo que a estos Me los puedo comer Me irradiará Supongo Un poco de radiación Pero tengo la vida Al tope Vale Ya podemos hacer Viaje rápido A ver si me sale esto En el mapa No sé por qué A mí no me sale Se buggean mucho Las misiones No sé si se hace el viaje Yo allí ya Ah se me ha cambiado El arma directamente ¿Por qué? Ah no tener munición Se cambia sola Ya ha vuelto ¿Me oyes? Si Vale Me voy Vale vale Yo también ¿Has encontrado el banco? Que va He tirado dos Rifles de esos Que llevaba para desmontar Y ya está Pesaban ocho kilos Y pico cada uno Y llevo como cinco ¿Has viajado allí? Si Tienes ganas De gastar chapitas ¿Eh? No ganas ninguna Lo que tengo ganas Es de que no salga gente De nuestro nivel Ahora vas a ver Si no se ha llenado Esto otra vez De super mutantes Que parece que no Porque veo moscas Por todas partes Así que no creo Que hayan aparecido todavía Hombre Supongo que tarden Un rato en aparecer Pues sí Eh Pues nada Voy para adentro Vale Había una torreta Me he dado cuenta antes Yo estoy Llegando La torreta Lo que no me aparece Si es enemiga o amiga Es enemiga Nivel 6 Me ha hipado ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Dónde está? Aquí Explota Maravilloso No voy a coger nada Nada Volan pedazos Aquí no queda nada La estrellita La estrellita Me sale allí ¿Dónde? Bueno Para allá ¿Estrellita? Estrellita Ponte ¿Dónde estoy yo? A ver No estrellita Sino El rumbo Por algún motivo Hostia No Temis Esto es tan chida Comprueba el último Pará de la de mar Está arriba del todo Del mapa casi Entonces Ay ¿Qué tienes? ¿Alguna misión activa? La muerte tuya ¿Verdad? ¿Puede ser? No Pone Descubre los secretos De West Pero Yo ahora mismo La desactivo Puedo hacer viaje rápido Aquí 19 chapas ¿Serán de nivel Tocho lo que salgan allí? Pues Estás Estás casi sin vida No sé qué haces Nada Todo Todo sea por 19 chapas Pagadas Vale Venga Madre mía Qué ruina De juego Dios Ha aparecido Ahí en Sí bueno Ha aparecido Y habrá estado Todo el tiempo Lo que pasa es que No la he visto Cuando he subido antes Es que me he fijado Y en la brújula Salían dos marcas Digo No puede ser ¿Dónde está la otra? Y claro Luego he mirado Y estaba ahí Más arriba Ahora saber Los niveles Que va a haber Por aquí Por eso A ti no te salía Esto de aquí arriba Dime que tiene Algo para mí Mientras vienes Abro esta cerradura Estoy aquí ya Y no podemos ¿En serio? ¿Qué es? Granadas ¿Qué? ¿Qué pasa? Puesto de vigilancia De la montaña Septentrional Ojo no te caigas abajo Si no puedo pillar nada ¿Por? Porque Voy petada Por eso estoy subiendo A ver si hay un banco O algo No ¿Por qué me sirve un banco? Para desmontar cosas Oh, qué chulo Pero no tiene nada Tiene esto de Halloween Ah, estimulante Maravilloso No nos dan lo mismo ¿Verdad? ¿Quieres echar foto ahí arriba? Jiji No te veo Aquí delante Que te como Jaja Foto Foto, foto Aquí hay cosas Bocados a algodón de azúcar Aquí hay una nota ¿La has cogido? No me interesa mucho Estoy de notas ya Primero misiones Foto Vale, ¿dónde quieres que me ponga? ¿Aquí estoy bien? Este no yo sé si Que oscuro todo Ahora le tengo que dar brillo a la foto A ver ¿Quieres que ponga pose? Porque no me dejan hacer nada Vamos a ver Fotógrafos Me han dado un logro y todo Haces que salga el sol con esto Quizás sobra Como mueven la patica Cuando me digas Me he quitado Perdón No, si ya lo veo Espera, espera Ya Ok ¿Qué? ¿Qué vas a hacer también tú? No, no Que me he salido Que me pensaba que se quedaba guardado Vale A ver Lo que hay por la zona Esto es Prismáticos ¿Nos caeremos? Yo ya estoy abajo ¿Te has tirado? No He bajado por las escaleras A ver Pero ya ¿Qué es eso? La rapata asquerosa 8 Bueno, mientras sale nivel 8 ¿Qué? ¿Te has caído? Sí Temis no sabe bajar escaleras No Definitivamente no Calcinado a trotamundos ¿Hay que subir? Sí, claro Es aquí Para tú, chicos Para mí Aquí debe haber Para desmontar ¿No? ¿O qué? ¿Ha aparecido algo Tocho? 14 Arriba ¿Dónde? Aquí Vale Agua el vida Necesito un banco Un banco Chapas Aquí hay estimulantes Sí Y remedio contra enfermedades Me va a venir de lujo Una mutaracha Muerta Está muerta, ¿no? Sí Sí, lo he matado yo Está acercando Un poquito a poco No sabía Vale La misión ¿Qué está ahí arriba? Yo no veo nada aquí Un estimulante aquí Mira ¿Lo ves? Agua ¿Dónde? Sí Aquí Gracias Unas esposas Llevarán tornillos Digo yo ¿Esto es un plano? Sí Plano, piernas ligeras Robóticas Vale Aquí tienes latas Bueno, que si vas peta Voy petaísima Y ahora voy yo también Cuidado, casi pisan los pinchos No, no, ya He pasado por el lado Ahora pilla sobrepeso yo A ver La misión Qué narices Ah, no Que nos hemos parado antes No es aquí Es que como es una casa Parecida A lo que sale en el mapa Fíjate Es al otro lado Por allí No es por aquí No, sí es por aquí Pero es más adelante Es una casa Y como esto era una casa Creía que era esto Pero no Pues voy con peso Voy a tirar otro rifle De esos Al final me voy sin ninguno No los quiero para nada Pero bueno ¿Algún bicho? Un mono con platillos Los pienso reventar a todos Un mono con platillos Vamos bien Supongo que es la parte de arriba Del telesilla ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El qué? Infectado Chuchu salvaje Lo que me vas en medio Te doy todo el rato Te va a infectar No Chuchu Es que no puedo coger nada No te muevas perrete Aquí hay Estimulante y agua sucia Vale, 90 metros Me está pegando esto Tironcillos Igual ha aparecido algo Yo estoy dando al bats Esto es una Esta de skill Lo que pasa es que está Todo sin nieve Sí Tironcitos Tironcitos Escucho algo Nivel 5 Es un Infectado Mutaracha Vale Eso no me importa Pero he escuchado Tiene que haber Bichos Es mío Bichos también Calcinados ¿Dónde? Ahí en la ventana Dale al bats Lo ves Allá al fondo Hay otro Polvora ¡Eh! ¡Qué coño! Vienen ratas Madre mía ¿Qué pasa? Que tengo que soltar algo Otra vez ¿Quién es? Que escucho por ahí Traje azul marino Y naranja de esquí Esto los he visto En venta Por ahí Por mucho ¿Dónde está la misión? Arriba de esto ¿Qué acaba de pasar? Oh, estimulante Si antes lo digo Quiero decirte Había algo interesante ahí ¿Por qué no sabes Esto es una trampa? ¿Puedes desmontarla? No parece Pues Están aquí ¿Dónde? Aquí matas La misión está aquí Sí, lo sé ¿Has estado lo cinta? Aquí hay Soy Margie McClintock De los despiadados Vaya triste Nos engañamos pensando Que a nuestras víctimas Les aterraría Un nombre así Pero ahora Todos están igual De desesperados Que nosotros Cuando cada enfrentamiento Esa vida O muerte La gente La gente Se arriesga Y lucha Tenemos que matar Asesinar A gente Inocente Pues yo no Y me da igual En lo que se haya convertido Este mundo No me voy a A ver Todo eso De los saqueadores Es lamentable Muy lupano Voy a destruir Un maldito fragmento De llave ¿Dónde está? Saqueando el terminal ¿Para qué lo quieres? Si A lo mejor da algo Joder ¿Dónde estás? Hay uno pegándome a escopetazos Y no sé dónde está Ah, no me estabas diciendo a mí Vale ¿Vale? Hasta pronto Garla Amor mío Ha pasado demasiado tiempo Vale A ver A ver A ver que me lío con esto Ahora Esto que está roto O se ha quitado Por algún motivo Ni idea Ni idea Ah, no, vale, vale Que he pillado todo esto ¿Y para qué lo quiero? Pierna Esto no sé Esto no sé Para qué los quiero Llevo brazo derecho Porque las podemos acoger Brazo izquierdo Pierna izquierda Pierna derecha Sí que no tengo Ah, sí Aquí Ya está Me he puesto un sombrerito ¿Ya es un sombrero? Sí El terminal está aquí abajo Hola, bicho No hay manera de desbloquearlo Y eso que es nivel 1 Ya voy otra vez con peso Madre mía Y hemos Por todos los sitios Que estamos pasando Requiere llave esto De hecho hay una trampa aquí Eh, tengo una Llave Llave de habitación 6 De las pistas de esquí Esta es la habitación 6 Acabo de estallar aquí delante Bueno, le he quitado la trampa Requiere llave Me pone Tengo la llave Pues es esta ¿Dónde estás? ¿Arriba? Sí Vale, voy a subir Encadenada Esta es la otra por detrás ¿Cuál es? A 6 Paso este, señor ¿Munición? ¿Esto es un RPG o qué? ¿Lanza misiles? O lo cinta Yo tengo uno Yo tengo uno Que hijo de vida Hay unos mapas del tesoro aquí Algunas de estas personas Solo intentan Sobrizir Como todo el mundo Después de las bombas No quiero tener que pasarlas Si no entregan sus cosas Pero tenemos que comer Y ellos también Antes se asustaban Cuando íbamos por ahí Enseñando las armas Pero Ahora no tienen nada que perder Y podrían enseñarnos Las suyas ¿Puedo pasar por delante? No dejo de decirle a Margie Que perdemos gente Porque nos dijo Que no podíamos disparar primero Y que la cosa no iba a ponerse más fácil Ella aún no lo sabe Pero Muchos hemos estado disparando primero De todos modos Para salvar el pellejo Margie se cabrearía Pero ella no se la juega Y fuera como el resto Así que Puede irse al infierno La única razón Por la que no nos amotinamos Es porque tiene ese fragmento De la clave del alijo Y porque unos cuantos Le siguen siendo leales Y la protegen Y la verdad es que Sigue siendo mejor Que juntarse con cualquiera De las otras bandas Ese trato que cerramos Con el palacio Es bastante bueno Al final Nos salió bien En fin Supongo que lo único Que podemos hacer Es seguir intentándolo ¿No? No me fui a dormir En la litera Me buguearé Que para recuperar vida Sería lo mejor Desde luego Ni idea Hombre arriba Trampa para osos Activar Madre mía ¿Por dónde he bajado? Eh Caja de munición Estimulante Estimulante Hay un piso inferior Todavía El pez De estar aquí Observa armadura Embrazarles Tesla De T60 Esto pesará muchísimo ¿Verdad? Hago igual No No tiene célula Como de hambre Madre mía Pues yo estoy Que me muero Siempre nos pasa lo mismo Cuando uno lo dice Lo miramos los dos Ya que estoy Voy a comer Y peso Que me quito de encima Bien Voy otra vez He llegado a las mil chapas Estoy otra vez Con sobrepeso Tío Eh Se puede desmontar En la mierda Esta de las Servo armaduras Es verdad Maravilloso A desmontar Y las armas también Si Esto no sé Si quedármelo Igual me lo quedo ¿Cuál está mejor? Este Ahí puedes desguazar Todo lo que quieras Si Si Tengo un rifle De casa Que quita 81 Hola Rubén Hola Rubén Hola Rubén ¿Sabes? ¿Qué? Que tengo un rifle de caza Pero es nivel 50 Tú Ja Pues nos queda Nos queda un rato todavía Para eso Ah Aquí hay más bancos Aquí hay un banco de armas El terminal está aquí ¿No tenías que reparar tu arma? Reparar No Voy a pillar esto A ver A ver con leer el terminal Que es lo que nos Ya está Completada lo primero Y ahora que pone Consigue la contraseña Al administrador En algún sitio Estará Hmm Munición Tengo que dejar Todas las células Y todo esto Que hay Eso también pesa Cartucho de plasma Eh ¿Dónde de narices Estará? Estos son chicas La contraseña Si Ni idea Contraseña Contraseña En el mapa Buah No Hay que salir otra vez de aquí Hay que salir de aquí Y aquí No hay narices Acabar la misión En el mismo sitio Nunca Madre mía Cuantas vueltas Vamos a dar Vale Pero creo que De todas maneras Lo dejaremos por aquí Lo que Me da muchísima pereza Sería viajar a casa Ahora mismo Porque son muchas chapas A casa Yo viajo Eh Pero si a casa No cuesta Ya Pero luego hay que volver Uh Ya está Llevo un sombrero Pero Necesito esto Necesito esto A ver que he encontrado Lo necesitaba Si, si, si Es que hace frío Ves en el mapa Donde hay que ir Llevas la escopeta Porque da en la mano Todo el rato A ver Déjala No apuntes Suelta Al cuadrado pulsado Ah La guarda Vale Entonces no lo vas a ver Eh Lo que decía Lo que decía Es aquí arriba Entonces En el palacio este Si Pues como digo Lo dejaremos Supongo por aquí Y ya supongo Que empezaremos Directamente O allí O O en O en casa Uno de dos Eh Mira una receta Te he cargado De flor de lecho Pues me vale Vale Pues nada El siguiente directo Cuando es Pues si Temis está disponible Mañana Si Mañana Asegura que mañana Pues entonces Mañana seguro Que estaremos Por aquí Eh Hora no lo sé Más temprano Que hoy Pero Acabaremos sobre Como hoy Más o menos Supongo Mañana por la tarde Hora española Hey Hay aquí un morador Del refugio Llevo un traje ¿De qué refugio eres? Del El 94 Curioso Vale Pues lo dicho gente Mil gracias Por habernos Acompañado Gracias por ahí Rubén Lilith Gracias Gracias Y espero Bueno pues que al menos Os hayáis entretenido Un ratillo El tiempo que está por aquí Gracias también Temis Siempre Un placer Por la buena compañía Y nada Nos vemos en el próximo Un saludito Chao 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 Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.